¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copion, bienvenidos a este video en el que les mostraré este mapa estilo Halo 4 Se llama H4 Pegasus para aquellos que se pregunten y también estará en el nombre del video Este mapa es para Halo C, ya como podrán ver y podrán saber Este mapa es uno de los mapas que se parece demasiado a Snow Creek, o sea en detalles, en audio Muchas cosas es parecido a Snow Creek, incluso en las partículas de que está nevando Bueno, aunque no entiendo por qué le pusieron eso si el piso no está nevando, más bien está roposo Pero igualmente es un buen detalle esto de que está nevando Como pueden ver también es el mismo cielo de Snow Creek, es el mismo cielo básicamente Solo que esto es lo que me inquieta, de que está nevando pero hay tierra A donde va la nieve y yo no sé Este mapa en sí es como, bueno ya les he dicho muchas cosas de Snow Creek pero Es demasiado parecido, el audio, el Spartan, la animación de primera persona, el visor Todo básicamente con la excepción de que aquí no hay DMR así que las batallas DMR van a acabar por un tiempo Pero ahora les mostraré todos los audios de las armas sin cortar Obviamente voy a ir buscando las armas para que sepan que armas hay en el mapa Ok Ok, eso fue el rifle de asalto Y ahora va a ir bien Pues el DMR se ve que tiene un poco más de retroceso Ahora vemos el franqueador, el sniper Aquí lo vemos, bueno, en sí, no sé, no lo veo tan cambiado a base de Snow Creek Pero ahora, ahora vemos el audio Ahora aquí la animación de recarga Como que está un poco más alargada pero Este mapa es básicamente para asesino y captura la bandera, rey de la colina y etc Este mapa en sí puede ser usado para varios tipos de juego En C-Rex, si están haciendo un servidor de zombies este sería indicado la verdad No hay mucho escondite, no hay lugar donde campear Aquí tenemos la roca Ahora vemos el auto Ahora vamos por la escopeta Ok, básicamente Ahora a ver que otras armas hay que no vean Pues tenemos el cráneo de Heijo 4 Lo que es el cráneo por Mateo Aquí todo incendiado Pero bueno No, no aplica eso de la regla de que si le pegas que se integra a la persona Pero igualmente, sería chido Aquí tenemos la bandera Muy cambiada la verdad Muy detallada Todo HD Pues al parecer no hay armas que no hayamos visto O no las haya mostrado Este mapa no tiene ningún secreto No tiene cuartos secretos Un arma secreta Algo así parecido Básicamente es un mapa libre Libre en el sentido de que no te puedes escapar del lugar donde está marcado O sea, donde hay pared De ahí ya no puedes salir Y también estaría chido Un poco de diversión La verdad es la persona que me había dicho que Bueno, que le había dicho que si jugamos en este mapa Como una demostración No quiso No quiso Pero igualmente Bueno, aquí me tienen Y bueno, esto ha sido todo Hasta la próxima Yo soy Copion Denle like Si quieren pueden compartir Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!